Vamos con la siguiente información, esto está relacionado a un programa dirigido a los jóvenes de nuestro país. De entre 18 a 29 años van a poder acceder a créditos. ¿Cuáles son las características? Esto que ha lanzado el gobierno esta jornada, el programa BDP Lab, dirigida a los jóvenes del país. Veamos. Este encuentro ha sido muy interesante, seguimos procesando algunas propuestas de carácter nacional, algunas propuestas de carácter regional, también sectorial. Es interesante escuchar las demandas, las iniciativas. El presidente Evo Morales hizo el lanzamiento del programa BDP Lab, de apoyo a los jóvenes emprendedores y para la creación de nuevos empleos en diversas áreas, con el apoyo del Fondo para Capital Semilla. Aunque Bolivia es el país con menos de tasa de desempleo en Sudamérica, cuando llegamos al gobierno deben saber, la tasa de desempleo era 8.1%. El programa cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo Productivo, que financiará y potenciará los emprendimientos de los jóvenes. El emprendedurismo en Bolivia corresponde básicamente a un 56% entre personas que van entre 18 y 33 años en nuestro país. Las encuestas que se han generado en todo este tiempo apuntan de que esa creatividad, esa innovación, ese emprendedurismo está fundamentalmente en los jóvenes de nuestro país. Los jóvenes que tengan proyectos de manufactura y transformación agropecuarios, desarrollo de software, emprendimientos que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, reciclaje, eficiencia energética y otros, tendrán la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y realizar pruebas de su proyecto. El BDP tiene habilitado el servicio en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Potosí, en las que se cuenta con el espacio y personal capacitado. Me parece muy bueno, ya que los jóvenes tenemos la capacidad para emprender nuestro propio negocio, ya que tenemos grandes ideas. Más que todo en el ámbito informático sería el emprendimiento. Que es una buena idea para el asesoramiento de nuevos emprendimientos y que tampoco no se le haga también solamente a los jóvenes, porque personas mayores que igual tienen nuevos emprendimientos e ideas y se debería apoyar a ellos también. Me parece bien el trabajo que está desarrollando el presidente para que nosotros tengamos un poco más de desarrollo para sacar adelante nuestro país. Se podría realizar de muchas maneras, se podría realizar un software, yo estoy estudiando sistemas, quisiera realizar muchos softwares para apoyar a los demás y también para sacar adelante nuestro país.